Puedes cantar Si en las canchas de payas suena un jardín Se ruedó la mansión tocando el violín Su violino hechizo, tosco y sonarán Corazón de algarroba y un viejo visto Zamba y chacarera pide el bailarín Al compás de un legüero que empieza a latir Si en las canchas de payas suena un cremín Se ruedó la mansión tocando el violín Canta una chicharra en el algarroba Vibra la Pachamama para el carnaval O que don a mansión no se haga el hogar La luna de estelae va a caer a bailar Como canta Luis y yo por cantar no más En tonalus y arrojas coplas del lugar Si en las canchas de payas suena un cremín Se ruedó la mansión tocando el violín Si en las canchas de payas suena un cremín Se ruedó la mansión tocando el violín Canta una chicharra en el algarroba como el sorozal alegremente regalo mi cantar al árbol verde llevo el cantar de mis hermanos la cauda a los amos del pico mayo voy a cantar como se debe con todo el corazón chaqueñamente como el cantar de las charatas arranco mi dolor por la garganta credosa voz la del camino tiene el mismo color el canto mío coble los ojos sencillamente en todo por amor y pura suerte voy a cantar como se debe con todo el corazón chaqueñamente me voy camino del río para sentarme en la arena y gozar de la frescura de la mañana serena quiero ver a los pescabos brillando al sol mañanero palpitarse las rayas y oler el viento ya lloró los dorados relucientes son los rostros de la aurora que en la arena de la playa su corazón escamas, de la microphone y su corazón el amor mi hijo la sangre y espuma en la arena es corazón del mismo río escamas de plata y oro la zona este del amor Io Me voy camino del río cantando esta chacarera Y llevo dentro del pecho todas mis ansias chayueras Quiero ver a las chayueras con la falda en la rodilla Cuanto espantan las mojas rachipando cerca en la orilla Quiero ver a flor del agua nadando el bagre moreno Y sentirme dentro del agua a mis dolores ajeno Sangre y espuma en la arena, corazón del mismo río Escama de plata lloró, razones del amor mío Que linda que es la ríoja pa'l tiempo del carnaval Harina y albahaca, chinitas pa' enamorar Arriba un copamiento en la calle que andarás A guardar los changos para quemar al Puyáin Poneré el alma alegre hasta que aparezca el sol Si cuando amanezca voy a encontrar a mi amor Que linda que es la ríoja pa'l tiempo del carnaval Harina y albahaca, chinitas pa' enamorar Que lindo es mi pago, si vienes lo entenderás Su gente, su vida, mi copla para cantar Pacotas cantando por barrios de la ciudad A modo de aloja un vino para entornar Y a la nochecita el gran festival Un pueblo gritando, la ríoja vuelve a chayar Que linda es mi ríoja pa'l tiempo del carnaval Harina y albahaca, chinitas pa' enamorar Y que se vengan a estar queridos Soñando con regresar Fue larga tal vez la ausencia Anduve por la carencia Detrás de lo fraternal Allá en el algarro mal Que al norte me llevan De chango yo supe andar Descalzo por los caminos El rumbo de un peregrino Cantando tome al final Nostalgia de aquel lugar Que llevo conmigo Está por amanecer Se escuchan cantar las aves Y al trino de los orzales El viento da su poder El monte demuestra ser Cantor como nadie El patio recién regao Debajo de la enramada Violines también, guitarras Y bombos van a sonar La fiesta va a comenzar En marca borrada Adentro me voy con mi guitarra Buscando los sonidos Del mágico lugar Donde he nacido Escucho a las charatas Soltar su clarinada Cuando se ve avanzar La madrugada Oigo cantar los grillos Entre los matorrales Y un cabrito va a dar En los corrales Con cantos y murmullos Haré una sinfonía Que calme este dolor Del alma mía Se va la segunda Para Raúl Altamiranda Adentro Cugiendo viene un toro Mostrando su guapresa Y brinchando a Juan Y la represa Arrullo de Torcaza Ramar de Sacha Puma Lamento del Crespín En la espesura El monte es un concierto De trinos y bramidos Recuerdo del ayer Que nunca olvido Con cantos y murmullos Haré una sinfonía Que calme este dolor Del alma mía Añorando a Yacuchirilla Me voy por el camino Igual que el diablo Bailando entre los remolinos Quiero hallar al viejo río Descansando en la sombrita Y calmar todos mis males En el agua fresquita No ser más el desgraciado Que su amor vive extrañando El que acuiquea a distancia Se lamenta llorando Con mi poncho a tamisqueño Tápeme cuando me muera Y con la santa guitarra Puntime a Chacarera Será muy cruel mi destino Por debás mi mala suerte Si llegando a Yacuchirilla No sorprenderá Escucho hablar el quicho Y entonar una vidala Volarán como palomas Los pesares de mi alma Andaré tras de una copla Por los ranchos Preguntando De aquel viejo vidalero Que muriera cantando Con mi poncho a tamisqueño Tápeme cuando me muera Y con la santa guitarra Puntime a Chacarera Y con la santa guitarra Abriendo la noche, borrando fronteras Con su corazón de bombo camina la chacarera Se amaca en el viento, contempla los mares Pregunta con una copla por sus hermanos de sangre La tierra que madre, que da los sonidos Sabores y sin sabores se quedan en los caminos Abriendo la noche, borrando fronteras Con su corazón de bombo camina la chacarera 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 Viguta de la vivencia Bailar indiferente Ciudad lejana, volviendo del alma En el cuerpo de unos ojos se amarran nuestra violanza Badeando la noche, borrando fronteras Con su corazón de bomba camina la chacarera Esta tristeza que tengo se llama pena de amor Me la dio una santiagueña dulce como el misto Ella es de saucebajada, lleva en su trenza una flor Y en sus ojos el gualicho que riega el corazón Morena como la tierra donde asusta el brujerío Agüita mansa que corre palomita del río Esta tristeza que tengo se llama pena de amor Me la dio una santiagueña dulce como el misto Bailando bajo la noche, me enloquecí con su amor Cuando a su boca melera mi boca la besó En el remanso del vino con mi poncho se tapó Reventaba el cueterío y en mi pecho lloró Me la dio una santiagueña dulce como el misto Escondido a medianoche y escondido a la clara Escondido a medianoche y escondido a la clara Salir, luceo, salir, salir que te quiero ver Aunque la nube es de tapensar y si sabes querer La lai, 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 la Laray, 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 aunque la nube te está pensada y si sabes que... Ya viene la triste noche para mí que ando hoy penando. Ya viene la triste noche para mí que ando penando. Palma lo que sueños tenga y yo lo velaré cantando. Salir, lucero, salir, salir que te quiero ver, aunque la nube te está pensada y si sabes que... En la fiesta la cegada, escondido el de bailar, escondido a medianoche y escondido al aclarar. Salir, lucero, salir, salir que te quiero ver, aunque la nube te está pensada y si sabes que... ¡Gracias! Laray, 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 lara, naray, laray, 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 aunque la nube te está pensada y si sabes que... No soy más aquel, no mientas más Que el amor de ayer no existe ya La flor del jardín ya se secó Un otoño cruel se la llevó Y lo que vivimos ayer tan solo recuerdo es Ya nunca quiero volver a revivirlo No quiero saber lo que hablarás Me conformo yo con olvidar Y ya que el amor se apagó del fuego de la pasión Es poco lo que quedó, solo ceniza Y si alguna vez te vuelvo allá Que seas muy feliz voy a desear Adiós, que te vaya muy bien Que encuentres otro querer No lo vuelvas a perder Nunca en la vida Tras la noche gris alumbra el sol Un remedio hay para el dolor Si un amor se fue, ¿por qué llorar? Quien te quiera bien encontrarás A veces me pregunto yo ¿Qué ha sido lo que falló? Si lo nuestro terminó ¿Quién fue el culpable? ¿Será tal vez mucho mejor Que haya sido así para los dos? Tan solo el tiempo nos dirá ¿Quién de los dos quiso más? O si podrás olvidar Tanto cariño Y si alguna vez te vuelvo allá Que seas muy feliz voy a desear Adiós, que te vaya muy bien Que encuentres otro querer No lo vuelvas a perder Nunca en la vida Adentro Hay en mi pago una paisanita En muchas lenguas no hay otra machurita Sus grandes ojos parecen luceros Dos que yulcisa que alumbran mi sendero Labios de grana, mielcita de aquella Cuando sonríe Cuando sonríe Ay Dios que cosa bella Que cuando en cuando Se va la represa Cuantito llego Sonriendo se me aleja Su risa alegre y tan cristalina Es el regalo de una diosa divina Todos los changos suspiran por ella Pero se muestra lejana como estrella Dorada imagen que ocupa en mi sueño Dorada imagen que ocupa en mi sueño Ay si pudiera ser un día su dueño Intento hablarla Intento hablarla Pero no me deja Cuantito llego Sonriendo se me aleja Aquí le quiero cantar A don Ponciano Lula Olvidarlo no podré Hombre machazo hay juna Aquí le quiero cantar Aquí le quiero cantar Con todo mi corazón Ya nunca lo he vuelto a ver Y él me ha dejado su adiós La fragua 7 de abril Nueva esperanza el mojón En Saladillo y sin pol Lloran a su trovador Dios lo tenga en su gloria Le ruego yo desde aquí Hoy la ponciano luna Lloro, pollo, brazo, violín Nunca traiciones la fe De quien te dio su amistad Bríndate entero al amor Y no le mientas jamás Muchas cosas me enseñó Sabidurías de ayer Cuando surgió el fogón Sabíamos amanecer La fragua 7 de abril Nueva esperanza el mojón En Saladillo y sin pol Lloran a su trovador Dios lo tenga en su gloria Le ruego yo desde aquí Hoy la ponciano luna Como llora su violín Que linda es la chacarela Chacarera baila de empatio de tierra Debajo de una enramada Con techo de caña hueca Que linda es la chacarera Baila de empatio de tierra Tarimas improvisada en chatas de cuatro ruedas Y músicos que deleitan a toda la concurrencia Tarimas improvisadas en chatas de cuatro ruedas Y adornos de papelitos Y adornos de papelitos luciendo varios colores Flameando a los cuatro vientos Parecen ramo de flores Y adornos de papelitos luciendo varios colores Chacarera, chacarera Chacarera me ha sorprendido el lucero Sin sentir pasar la noche bailando con la que quiero Chacarera, chacarera me ha sorprendido el lucero A un costado de la pista está la parte más bella Un pozo tapado con lonas refrescando unas botellas Al costado de la pista está la parte más bella Formando un collar los sulqui dormitan bajo el sereno Y esperan pacientemente a que regresen sus dueños Formando un collar los sulqui dormitan bajo el sereno Y en el fragor de la fiesta alguien desbanda mujeres Sacando de su bolsillo alguna gruesa de cohetes Y en el fragor de la fiesta alguien desbanda mujeres Chacarera, chacarera me ha sorprendido el lucero Sin sentir pasar la noche bailando con la que quiero Chacarera, chacarera me ha sorprendido el lucero El monte querido está como aire de palo Bajo los carabatos de Chihuahua y Chigalos Aroma de luz que en flor perfuma la huella Cielo y sol coloreando esta de adorno a la tierra La turna y el piqui Gia están madurando